Música Bueno, vamos a hacer algunos experimentos como para acercarnos un poquito más a la ciencia de un modo experimental para que ustedes puedan a ver tocar y aprender algunas cositas que hemos jugado que estamos jugando nosotros Ustedes también son parte de ello y en algunos momentos seguramente lo vamos a ir llamando Vamos a pedir gente del público para que nos ayude en algunos experimentos ¡WALTER! 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 Bueno, él es Walter Es la primera vez que lo hacemos lo preparamos para esta vez para los 20 años del museo y bueno, es la idea que ellos interactuando con nosotros interactuando con la química con la física puedan aprender y se puedan motivar y entender que los científicos no solo hacen ciencia en un laboratorio encerrados sino que la ciencia nos rodea todo el tiempo Vamos a hacer un experimento ¿Por qué? Porque estamos en un museo de ciencia y para poder demostrar las cosas tenemos que experimentar por lo tanto para ese experimento necesito dos voluntarios ¡Luisina! Fuerte el aplauso para Luisina ¿Y quién va a preparar a Luisina? Hay un caballero de la sala ¡Bien! 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 Gianluca Gianluca y Luisina van a ser nuestros objetos experimentales Hicimos unos experimentos de química y de física y de relaciones sociales para mostrar un poco lo que es la ciencia e incentivar a los chicos a estudiar y para que ellos se diviertan un poco con nosotros. Es una forma distinta de mostrar la ciencia y que atrapa mucho a la gente. Entonces de esa manera nosotros queremos incentivar, como decía Walter, a esto, digamos, mostrar la ciencia desde otros puntos de vista. No tiene por qué ser aburrido y uno no tiene por qué sufrir aprendiendo. Esa es una de las cuestiones que nos incentiva y que nos motiva para estar aquí haciendo lo que hacemos.